Llegó tu hora y vienen a por mí a convencirse en un hombre de verdad sus veinte años Es una edad ideal para ponerte un brazo y un fusil La patria llama, hay que acudir De una mañana al fin de hoy cantir Hoy por ti, mañana por ti, no es cuestión de tiempo Hoy por ti, mañana por ti, esto no es el fin Durante un tiempo, el dulzón vino de ti Abandonado al silencio y a la cual nunca quisiste ser Tu soldado te dejás y con orgullo a su muerte ha de servir Y cada día, igual que el anterior La ropa lo ama, mi recuerdo y una canción Hoy por ti, mañana por ti, no es cuestión de tiempo Hoy por ti, mañana por ti, esto no es el fin Hoy por ti, mañana por ti, mañana por ti Hoy por ti, mañana por ti, mañana por ti, mañana por ti Hoy por ti, mañana por ti, mañana por ti Hoy por ti, mañana por ti, mañana por ti Hoy por ti, mañana por ti, mañana por ti Hoy por ti, mañana por ti, mañana por ti Hoy 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 por ti, mañana por ti, solo es cuestión de tiempo Hoy por ti, mañana por ti, esto no es el fin Hoy por ti, mañana por ti, solo es cuestión de tiempo Hoy por ti, mañana por ti, esto no es el fin